Muy buenas a todos gente, les saluda Daimerus, el día de hoy, será el respondiendo a sus preguntas que dejaron, en el vídeo anterior. Verremos, que clase de preguntas dejaron, y espero que no sean muy turbias. Sin nada más que decir, comencemos. Soy el primero, en comentar una pregunta. ¿Puede un héroe de 2 estrellas ser meta? Solo pregunto debido a que no se mucho sobre el juego y apenas llevo un mes en el juego. En el caso del mundo, todo héroe puede servirte, sea de 1, 2 o 3 estrellas, bien equipados y con el libro de armas completado en lo que más puedas, pero lamentablemente, ningún héroe de 2 estrellas es meta, al menos que le metas ascensión para que resalte en algún modo. Tal está el caso de, Craig, Karina, y Elvira, con Meiofe y no te puedo asegurar bastante ya que no, se miran mucho en las partidas. Haz el mini melee. No. ¿Puedes darme un consejo de cuál héroe comprar? Bueno, para ser un héroe en específico y en su respectivo rol hay varios, como lo está Milla y Gabriela para curadoras, Betty Dalai para cuerpo a cuerpo, MK99 y Claudio para ataque largo, Ogma y Princesa Futura para tanque, András y Eunha para daño masivo, Mayday y Lucy para la probabilidad de golpe crítico, Verónica y Bisubak para daño de habilidad. Es cierto que existen más héroes con esos roles veo dije algunos, que pueden destacar más en un grupo para expedición, Arena y Coliseo. Pero viendo la pregunta, te recomendaría a Kamael, literalmente ese wey sirve para todo. ¿En qué celular juegas? En un OPPO Reno7 5G, debo decir que tiene un buen de almacenamiento y de RAM para poder grabar y editar los vídeos más tranquilo, sin que se me trabe la pantalla. Pero no se crean, el hecho de tener una gran capacidad de almacenamiento no significa que juegue viciadamente, solo tengo estas 3 yongas instaladas, y eso que el Conterside ya ni lo juego, no más lo tengo ahí de adorno. ¿Cómo te sentiste al jugar Guardián Tales por primera vez? Me sentí normal al inicio, aún me recuerdo cuando inicié mi primera partida, fue a las 5 de la tarde y me detuve a las 2 de la mañana. ¿Puedo salir en el vídeo? No. ¿Cómo conociste Guardián Tales y por qué te enganchaste a este? Conocí el juego por parte de una publicación de la ya cerrada página llamada, La Taberna de Owen. Y lo más chistoso que en los comentarios había gente peleándose porque el Metal Slug Attack era mejor que Guardián Tales, y yo de pinche metiche me fui a instalarlo y pus aquí ando narrando este vídeo. Y, no fue tanto que me enganchara, hace años tenía demasiado tiempo libre y para entretenerme estuve con Guardián Tales y Metal Slug Attack un buen tiempo, hasta que SNK decidió cerrar los servidores del Attack y le dediqué más tiempo al Guardián Tales. ¿Qué es lo que más te gusta sobre Guardián Tales? En la forma de atacar de los héroes, con cada nuevo héroe que agregan viene una nueva animación, sea de largo u corto alcance. ¿Palta o Aguacate? Aguacate, ¿quién rayos le dice Palta a eso? Si tuvieras la oportunidad de crear una Collab para Guardián Tales, ¿De qué franquicia la harías? Contando que el juego se trata de partirse la mandarina, sería más con The King of Fighters, Street Fighter, Tekken y Mortal Kombat. Otra parte sería con Honkai Impact 3D, Arkham Is, Contra Returns y Metal Slug. ¿Qué errores de novato cometiste al principio? Saludos al albañín que hizo mi casa. Fue gastar 20.000 gemas en café, para farmear rápidamente, hasta hoy en día, me arrepiento de eso y pude usarlas para otra cosa. Si tuvieras que elegir un personaje de GT, ¿a quién elegirías como tu esposa, amante y tu enemigo? WTF con esa pregunta mano. Pero bueno, resolviendo a eso, como esposa tendría a Lapis, como amante tendría a Lorraine y como, enemiga tendría a Coco, ya todos sabemos el contexto de ella. Pregunta sería, si hubiera una Collab con SNK y metiera Metal Slug, ¿el tanque Slug sería un héroe o una transformación para algún personaje? ¿Y qué aspecto tendrían los personajes si el tanque, haz volar tu imaginación? Bueno, contando que en los juegos de Metal Slug hay imágenes sobre los tanques transformados en humanos, en su estados normales y semi destruidos. Y sí, dije tanques ya que hay tres que forman parte de la armada, y son el SB-001, SB-002 que sería el azul y SB-003 que sería el rojo. Aunque lo más seguro que metieran en la Collab, es a un artillero y al no tener quien lo pueda manejar, lo controlaría una I, A, lo cual ese trabajo lo tendría Alice, una inteligencia artificial super avanzada de la armada regular. Pero, como todos ya sabemos que cada tanque de Metal Slug se puede manejar, lo más seguro que lo manejaría un soldado cualquiera o un Teatan. ¿Cuál es tu héroe favorito de tipo agua? Es fácil esta respuesta, y esos son Garam, y Estela, o Chibi Mark como le dice Checheza. Garam porque fue de los primeros héroes que conseguí, y a Estela porque me ha salvado algunas veces en la raid. ¿Puedo aparecer en el video? No por dos. ¿Cuál es tu héroe favorito de manera general? No importa el tipo, posdata, pos o le de bonans. Hablando de manera general, sería lápiz nada más. ¿Cómo administras tu café? Entrando después de 10 horas al juego para gastar el café, más en farmeo de piezas de evolución y material para romperle el límite a las armas. ¿Pa' cuando el reto nos bloque? De hecho, Gohan me invitó a participar en ese reto, pero viendo las dificultades que tenía en ese momento no podía acceder. ¿Qué es lo que más te gusta de Guardiantales? Como jugabilidad, historia, puzles, multijugador, etc. Personalmente me gusta la historia como sus puzles creativos. Lo que más me gusta, es el pixel art que contiene el juego, no me imagino lo tardado que debe de ser para acomodar todos esos puntos. ¿Qué opinas de las colaboraciones que hicieron con Dragon Quest y Slayers Next? La collab con Dragon Quest fue más un relleno innecesario, la historia fue simple, sin aportaciones a la historia del juego, y pocas veces se podía interactuar con los NPCs. En cambio con Slayers Next fue algo espectacular, vimos el pasado de algunos héroes, la historia fue bastante contribuyente para el juego, y el toque de suspenso que le metieron en la batalla final. ¿Crees que vale la pena darle un ascenso al caballero? La verdad que sí, pero es cuestión que la compañía lo haga fuerte y no un Aleph 2.0. ¿Cuántos años llevas jugando Guardiantales? Dos años y medio, descargué el juego cuando el grupo de Metal Slug Attack Latino estaba en huelga contra Guardiantales. ¿Qué prefieres, café con pan, o algún otro desayuno? Si andas apresurado o se te hizo tarde, el café con pan es la mejor opción, ya que solo te lo zampas y te largas, en cambio si hay tiempo sería el cereal. Daimerus si pudieras poner un personaje de un anime o juego o cualquier otra cosa ¿Quién pondrías en Guardiantales? Te conocí por el video de Bug de Noxia, pero no comentaba en ningún video, en esas épocas era un NPC XD. Como es un personaje de anime, sería Alainz, o Al, Gown, o no sé si así se llame en realidad, es el protagonista principal del anime Overlord, con su atuendo de siempre y que su otra skin sería con el traje del caballero oscuro. Pregunta sería, ¿crees que en algún momento implementen más modos de juegos como los que hay en la sala del gremio? A mi en lo personal me encantaría que hicieran un modo de juego, no sé cómo se llame ese género, pero al comienzo de la temporada 2, cuando nos ataca la nave invasora, y nos defendemos mandando a las androides, me pareció regod y me parecería una lástima que no volvería. Posdata, sé que sería mucho trabajo y quizás no rente, pero no sé, me haría ilusión, posdata 2, disculpen que sea tan largo XD. Y vaya que si es largo el comentario, pero viendo el punto de vista tuyo es una jugabilidad un poco complicada, ya que algunos guardianes apenas si tienen tiempo para gastar el café, pero viendo el lado positivo es una buena idea, así no estaría tan tan muerta la sala del gremio. Pregunta, ¿qué colaboración esperas que haga guardiantales? Metal Slug, pero lo veo imposible por el momento. Si tuvieras la oportunidad de crear un personaje para guardiantales como lo harías, no solo físicamente también sus estadísticas, habilidad y esas cosas un personaje en general. Sería un héroe a distancia, que dispararía un láser de daño continuo, para el ataque especial lanzaría un rayo que impactaría dos veces, y para el ataque de habilidad sería una bomba electrificada, el tipo de elemento sería de luz, tipo soporte del daño de habilidad. ¿Cómo se puede conseguir un personaje? Solo vas al icono donde dice invocar en la pantalla del juego, le pulsas y ahí estarán los héroes de tu preferencia, para invocar con sus respectivas armas. Dado caso si ya tiraste mucho y no te salió lo que quieras, puedes ir a la tienda camazón y escoger la categoría millas, y comprar dicho héroe warma que no te salió con 300 millas. ¿Cuál sería el aspecto del caballero si tuviera su ascensión? Solo el tiempo, nos dirá cómo se verá, pero tenlo por seguro que se miraría fachero. ¿Cómo puedo saber qué objetos, escudos, etc., funcionan en mi personaje? No te puedo asegurar que revises en las páginas sobre tier list para equipamiento porque están desactualizadas, más sería preguntando a los que si saben como Crimson, Checheza e Iván, ya que yo les meto cualquier huevada de equipación a los héroes. ¿Me puedes dar mod? Lo siento pero no. ¿Cuál fue para vos el mundo, o pasaje que más te costó pasar en Guardián Tale? Te ofrecen la posibilidad de reencarnar como un personaje de Guardián Tales, pero solo por un día, luego vuelves a la normalidad. ¿En quién te convertirías? Justifica tu respuesta. En el pinche Salvador, así manipuló la realidad a mi voluntad. Hago a todos los invasores buenos, elimino a Coco del juego y elimino la profecía pedorra que se tiene que cumplir a pura ley con el caballero y todo el mal que hay en los mundos, tanto como en los vivos y en el más allá. ¿Cuál es el mejor personaje del juego para ti? Basándose en historia, no cuenta el panoli. Siendo basada en la historia sería la reina la Light, ya que ella no es arrogante y se preocupa por su reino, tanto para aliarse con los dragones demonios y salir a las calles con Erina. ¿Quién te enseñó Guardián Tales? Como ya dije antes, fue el gran Owen por una imagen suya que desató la guerra en un grupo. ¿Habrán más temporadas? Lamentablemente sí, lo peor que son 6 que están planeadas, confirmadas por el buen Ivan que investigó sobre eso. Bueno, ese sería todo el video banda, muchas gracias a los que participaron en el mini especial de preguntas y respuestas, también les agradezco mucho por todo el apoyo que le han dado al canal, sin nada más que decir nos vemos en un próximo video.